Hola, hola. Hemos llegado a un nuevo fin de semana. Como siempre les invito a que terminemos muchos procesos y a que tengamos la esperanza con la semana que inicia próximamente de nuevas expectativas y logros en nuestra vida. Y recordemos el fin de semana de descanso y de presencia en nuestra vida de Dios con la santa misa. Siempre le está presente, pero necesita que nosotros le busquemos, participemos como familia, como cuerpo místico que es la iglesia en la celebración eucarística dominical. Hoy es viernes 22 de noviembre del año 2024 y se celebra la fiesta de los músicos a Santa Cecilia, una mujer que entregó su vida, su virginidad, todo su ser, a la presencia de Dios. Para este día el evangelio está tomado de San Lucas capítulo 19 versículos 45 al 48. En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles, escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes le han hecho una cueva de bandidos. Todos los días Jesús enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer con él porque todo el pueblo estaba pendiente, escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos amigos, no se les olvide esa construcción del templo que somos todos y cada uno de nosotros como templo del Espíritu Santo. Es también para recordarnos que somos casa de oración. Estamos en diálogo permanente con Dios y además se nos enseña el respeto por los templos, por los lugares sagrados, cosa que mucha gente ha olvidado últimamente. A veces con tristeza uno pasa por las ciudades y ve gente empuercando los templos, sus paredes o rayándolos o dejando basuras allí o en sus parques o con sus animales. Los animalitos no tienen la culpa, son sus dueños los que pasan y dejan siempre tiradas las basuras y aquellos desechos de sus animalitos. Cuando uno tiene un animal debe ser responsable, cuidarlo, amarlo y saber que uno es el responsable de él, de esa criatura. No es un niño, no es un ser humano, es un animal puesto a nuestro servicio, pero debemos respetarlo y cuidarlo. Y ahí entra también el cuidado. Cuántos sitios, cuántas iglesias, cuántos andenes, cuántas entradas a los templos mugrosos por cada uno de nosotros. No hemos sabido entender y manejar el respeto hacia los templos. No hemos podido meter en nuestra cabeza lo sagrado de las edificaciones. Mi templo es casa de oración. Es lo que el Señor dice, no otra cosa. Así que les invito a ustedes, a nosotros los sacerdotes, a que aprendamos a respetar no solamente el templo material, a respetarlo, a cuidarlo, a embellecerlo por Dios, sino también nuestro templo, nuestro ser. Es templo maravilloso del amor de Dios. Chao, chao.